Hola mamichis y papichis de todo el mundo que nos están viendo y siguiendo por todas nuestras redes sociales Soy su amiga Ale Guedea de su tienda de pañales y mucho más mamichis Aquí es Manzanillo, ¿cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes El día de hoy les voy a presentar una de mis marcas favoritas Vamos a hablar de todos los beneficios que tiene seguir usando pañales de tela, por supuesto Pero en esta ocasión les voy a presentar una de mis marcas consentidas Obviamente 100% mexicana, que está hecha en San Luis Potosí Y empezó aquí en México más o menos como entre el 2012, por ahí, se empezó a fabricar Y estoy hablando de Prinscare Y así es, Prinscare es mi marca consentida, la amo, la adoro, la uso, no me canso de todos sus prints Y el día de hoy se los voy a presentar, ¿sale? Bueno, voy a dejar este por aquí Prinscare tiene dos versiones, B1 y B2 Les voy a presentar ahorita la B1 y después vamos a seguir con la B2 ¿Sí? Pero antes de eso, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa Hoy oficialmente hago el lanzamiento de su nuevo pañal para recién nacido Hoy me encantó, me encantó, muchísimas gracias Prinscare por hacerme llegar a este obsequio Es un lanzamiento especial el día de hoy, yo creo que nadie lo conoce Así es que mamichis pongan muchísima atención, se los voy a presentar en un ratito más Porque a mí me encantó, me fascinó, me encantó, lo adoro, quisiera que mi nena volviera a estar pequeñita Pero es un pañal que lo vamos a adaptar a bebés desde recién nacidos Que anden más o menos entre los dos kilos y medio Hasta que cumplan más o menos como los seis kilos Inclusive yo creo que lo podemos adaptar a bebés prematuros Que llegan a pesar a veces hasta dos kilitos, ¿no? En un ratito les presento esto Primero les voy a hablar acerca del B1 B1 es la primera generación de Prinscare Es un pañal que me encanta porque está diseñado por medio de velcros También tenemos en Snap Este velcro, que es el con el que tú vas a ajustar el pañal a la cintura de tu bebé Es un velcro muy, muy resistente, ¿sí? O sea que si tu bebé está ya como que grandecito entre el año, año y medio No va a poder fácilmente quitárselo Porque es súper resistente Pero aunado a eso, viene súper chiquitita esta parte de aquí Eso lo hace como con un detalle muy nice, ¿sí? Como para príncipes y princesas La tira que tenemos aquí es muy flexible Eso también me encanta Porque no va a lastimar para nada la cinturita de tu bebé Pero sí lo va a hacer muy seguro ¿Cómo vamos a ajustar la talla? Viene por medio de Snap Son tres tiras de Snap o botoncitos Y viene desde la talla pequeña, mediana y grande Prinscare es un pañal súper, súper anatómico Me encanta porque su patrón es muy angosto en el área de sus piernitas Pero al mismo tiempo es un pañal muy absorbente Esta tela que ustedes ven por fuera se llama Pull Es una tela de una excelente calidad Viene laminada por la parte de adentro Para evitar que la ropita de tu bebé se moje Eso quiere decir que vamos a evitar fugas, ¿sí? Siempre la pipí y los sólidos van a quedar dentro del pañal El velcro pues ya se los presenté Vamos a abrirlo y lo vamos a conocer por dentro Me encanta porque tiene una tela Que es la que va a estar en contacto con tu bebé Que es esta telita que está aquí Es una tela que le conocemos como siempre seco Aún cuando tu bebé tenga entre 3 y 4 horas Que son las que yo recomiendo para un cambio de pañal Con su pañal y haya estado haciendo pipís constantemente Al tocar esta telita siempre va a estar seca Y me encanta porque eso es lo que va a evitar que tu bebé sufra rosaduras ¿Sí? Por eso me encanta siempre seco En la parte de esta que es la superior trasera Tiene una solapita Esta solapa va a evitar que cuando tu bebé Su popis todavía sea líquida Penetre a lo que es el bolsillo Por ser un pañal de bolsillo Tiene esta ranura para introducir los absorbentes Al tener la solapa con resorte Obviamente vamos a evitar que se introduzcan los sólidos Que cuando son tan recién nacidos son líquidos Entonces esto es por fuera Prinsker es un pañal de bolsillo Sus absorbentes me fascinan Son súper delgados y eso es lo que lo hace anatómico Les voy a presentar sus absorbentes Prinsker viene con dos absorbentes Este que es microfibra Y por dentro tiene una esponjita que se llama surf Por lo tanto la microfibra junto con el surf Hacen una fusión padrísima Porque lo que hacen es absorber, absorber, absorber Es como una esponja Pero de repente necesita algo adentro Entonces también viene con un absorbente 100% de bambú Súper delgado Lo que hace que Prinsker sea un pañal anatómico El bambú es muy 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 importante Que cuando te hagas mami de un pañal de tela Los absorbentes sean de bambú ¿Sabes por qué? Porque el bambú tiene tres cualidades Que tú tienes que tener muy muy en mente Una que es 100% antibacterial Jamás va a guardar bacterias este absorbente ¿Sí? Dos Que es 100% antihongos O sea que jamás en tus absorbentes vas a ver puntitos negros Porque muchas veces las mamichis Cuando apenas estamos empezando en este mundo de la pañaleada No nos damos cuenta de ese dato ¿No? También se pueden generar hongos dentro de la tela Entonces el bambú de Prinsker es un bambú 100% antihongos Súper delgado Y tres es antiolores No va a guardar olor No te preocupes con que Ay si se lo quitó mi recámara va así como que No 100% antiolores Son las tres cualidades que tiene este bambú A la hora de armar nuestro pañal Vamos a armarlo de esta manera En el caso del B2 Del B1 perdón ¿Sí? La microfibra es bien importante mamichis Que te des cuenta Va a quedar como número 1 Número 2 Número 3 Número 4 ¿Sí? Lo vamos a introducir A nuestro bolsillo Yo siempre les digo que hagan así como que Esto Lo agarramos Abrimos el bolsillo Y lo metemos como si nos pusiéramos un guante La microfibra tiene que quedar En contacto con el siempre seco Que es la telita que vemos aquí ¿Verdad? Listo Lo armamos Y ya quedó Está listo para colocarlo en nuestro bebé Listo Ya puse los absorbentes Otra cualidad que debes de buscar en un pañal Es que tenga doble barrera de escurrimiento ¿Qué quiere decir esto mamichis? Con esta barrera lo que va a evitar es que tengas fugas de ambas cosas Tanto sólidos como líquidos Estas barreras se van a adaptar perfectamente al tamaño de la piernita de tu bebé También desde recién nacido hasta que deje el pañal entre 16 y 18 kilos más o menos ¿Sí? Si la alcanzan a apreciar Me encantaría que la estuvieran viendo en físico Cuando tú lo laves Lo padre de Prinsker es que tiene ventana de seguridad ¿Sí? Esta partecita que tenemos aquí La conocemos como ventana de seguridad ¿Eso para qué sirve mamichis? Sirve para que tú guardes aquí el velcro Y no ande bailando tu pañal en la lavadora y se pegue con los absorbentes O con otras cosas más que tengas en la lavadora Ya te había platicado, su telita está siempre seco Ok, vamos a colocar este pañal Ya que lo tenemos armado Lo tenemos armado en una tapa 2 Y se lo vamos a colocar a Caleb Caleb es mi bebé, mi bebote Él es un bebé de aproximadamente 6 kilos ¿Sí? 6 kilos más o menos Lo primero que tenemos que hacer Bueno, es acomodarlo Y vamos a tomar a nuestro bebé De las piernitas Como lo tomamos normalmente con un pañal tradicional Lo colocamos Que los velcros nos den a la altura de su cintura En el área de su ombliguito Y vamos a jalarlo hacia arriba Lo importante de colocar un pañal para evitar fugas Ya te lo había comentado el otro día en mi video anterior Es ajustar perfectamente tanto cintura como pierna Si nosotros decimos Ay no, es que pobrecito, le va a apretar la pierna Entonces lo que vamos a tener es que al ratito De que hayamos puesto nuestro pañal Vamos a tener fugas, escurrimientos ¿Sí? Aquí tú puedes observar perfectamente Que Kalef quedó muy bien colocado su pañal ¿Sí? No le queda flojo No le queda para nada flojo La parte interna la podemos ajustar de esta manera Eso Jalando, metiendo el dedo Mira De esta manera ¿Sí? Ahora en este Obviamente en los videos pues lo ven estar así como que Ay que he tardado Pero en vivo pues ya es otra onda ¿Sí? ¿Qué creen mamichis? Pues hoy aquí en nuestro programa Tenemos un invitado súper, 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 súper hermoso Y súper especial Este sí es un bebé de verdad Miren, no crean que es un muñeco Él es un bebé Se llama Damián Tiene... ¿Cuántos meses tiene mami? Tiene tres meses Ah, dos meses Oh, es una ternurita Y pesa seis kilos ¿Me dijiste seis kilos qué? Seis kilitos Y en él quiero hacer una demostración en vivo De el pañal B2 ¿Sale? Lo vamos a acostar No hagan ruido por favor Porque no quiero que se lo empiece Oh sí mi amor No te respiertes, no te respiertes Ok Y aprovechando que tenemos este invitado tan divino, tan guapetón Les voy a presentar el B2 Bueno, B2, a diferencia de B1 Es un pañal que se va a ajustar a la cintura mediante snaps Tiene dos tiras de snaps Y en el ajuste tiene tres snaps Este, el de abajo, es el que nos va a dar el ajuste perfecto en pierna Y los dos de arriba es el que nos va a dar el ajuste perfecto en cintura Ok Por dentro, a diferencia de B1, B2 Tiene dos ranuras en el bolsillo La ranura con la solapa Y una ranura en la parte superior Además tiene esta otra solapita Que está aquí Que es la que va a evitar Que los absorbentes se suban Hacia el área de su ombliguito Y se humedezca la zona de su pancita Es una cobertura perfecta para el área de su pancita En este momento A Damián le vamos a ajustar el pañal En el segundo snap ¿Sí? O sea que en la etapa 2 que vendría siendo en los desechables Por dentro Sigue siendo siempre seco al tacto Y la diferencia en B1 es que B2 también tiene snaps en sus absorbentes Microfibra con surf Y bambú 100% Sigue siendo delgado Súper anatómico Y vamos a ajustarlo Esto nos facilita la vida a nosotros enormemente ¿Sí? Lo ajustamos Doblamos Y Queda microfibra siempre arriba Ahora ¿Qué pasa en las noches? ¿A poco un pañal de atela me va a aguantar toda la noche? Cuando yo me tengo que levantar Hacer el cambio de pañal desechable hasta dos ocasiones Pues déjame decirte mamichis Que sí Así es Sobre todo Prinsker Que maneja un refuerzo de absorción En este caso Es de cáñamo Esta tela que tú ves aquí Es súper delgada Pero al mismo tiempo es súper 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 absorbente ¿Sí? Eso quiere decir Que tu bebé va a estar seguro Y seco Toda la noche Y va a poder despertar Tranquilamente No se va a despertar entre la noche Y va a poder despertar en la mañana Tranquilamente Y sobre todo Seco ¿Sí? En este caso les voy a mostrar Cómo se pone El cáñamo Lo vamos a poner Como segunda opción Abajo De El microfix Digo perdón De la microfibra ¿Sí? Así vamos a hacer Un refuerzo mayor De absorción En el caso de los niños Pues bueno Ellos necesitan mayor absorción En la zona frontal Lo vamos a colocar Así Y Me encanta también B2 Porque tiene aquí un snap Este snap Lo vas a abrochar En este que está aquí O sea que tu absorbente Jamás Se va a mover Así tu bebé empieza a caminar A gatear A correr A volar Jamás se le van a mover Los absorbentes Y no se le van a hacer Así como que Bolas al frente De la misma manera Lo vamos a Introducir al bolsillo Y mira Tomamos el snap Y el seguro De aquí Y lo abrochamos Así de fácil Sacamos nuestra mano Y ya nos queda Totalmente armado Nuestro pañal ¿Sí? Yo siempre les aconsejo Que después de lavar Destiendan Y armen sus pañales Para que los tengan Todos acomodaditos Armaditos Y eso se facilite Más la vida ¿Qué pasa cuando hay sólidos? Bueno Para eso tenemos Nuestros filtros de bambú Estos filtros Son hojitas Que vienen ya precortadas Y las vamos a colocar En esta parte del pañal En este caso No las vamos a utilizar Pero quería presentártelas Lo que van a hacer Los filtros de bambú Es recolectar los sólidos Tú vas a tomar la toallita Y la vas a depositar Directamente En el inodoro En la taza del baño Para que se vaya El papel Del filtro de bambú Es biodegradable O sea que el contacto Con el agua Se va a deshacer Ok Vamos a colocar el pañal Tomando a nuestro bebé De sus piernitas Siempre tratando De entretenerlo Con algún muñequito De apego Con algún sonido Que él pueda Estar distraído Para que nos permita Hacer el cambio De pañal Más cómodo Levantamos Sus piernitas Tratando De que los Snaps Y el ajuste De la cintura Estén en dirección De su ombliguito Levantamos Sus piernitas Y Subimos Nuestro pañalito Ajustando Perfectamente Sus piernitas Si ustedes Se dan cuenta Mamichis Aquí el pañal Me está quedando Perfectamente A la altura De su ombligo Lo que me va a indicar Que las piernas Van a estar En un ajuste Perfecto Jalo desde la parte De atrás Y primero Voy a abrochar La parte De la piernita Si Quiero que veas Como va a quedar Perfectamente Ajustado Después Me lo voy a traer Y voy a ajustar Perfectamente Su cintura Uno Dos Me voy por el otro lado Jalo la cintura Si Me encanta Porque no es lo mismo Un muñeco Que un bebé Me fascina Con el bebé Porque es Más Práctico Todavía Que con un muñeco Si Y primero Ajusto Pierna Y Después Ajusto Cintura El pañal No debe de tener Huecos Por ninguna parte Si tú crees Que está apretado No te preocupes No está apretado Entonces Para checar Que nuestro pañal Está bien ajustado Vamos a levantar Las piernitas De nuestro bebé Y vamos a verificar Que no haya Huecos En los rieles De ajuste De las piernas Y tampoco Que haya huecos En la parte Superior De la pierna De nuestro bebé Pero sobre todo Para lograr ese ajuste Es importante Que nuestro ajuste De la cintura Llegue a la parte De su ombliguito Si Esto es un ajuste Perfecto Mamichis En lo que es Prinsker De Snaps Y mamichis Y papichis Lo prometido Es deuda Nuestro pañal Para recién nacido Es una hermosura De pañal Te lo describo Para que lo conozcas N O pañal Para recién nacido De Prinsker Es un pañal Especialmente diseñado Para bebés Entre los dos kilos Y medio Y seis kilos Pues la cubierta Se ajusta A tres diferentes tallas Según el desarrollo Del cuerpo Del bebé Tiene un pequeño hueco O espacio diseñado Para no tener contacto Con el cordón umbilical Tiene doble riel En la parte interna Aunque pequeñito Pero doble Lo que hace Un ajuste perfecto En las piernitas Delgadas Del bebé Este pañal Cuenta Con un sistema Todo en dos Cubierta Y absorbentes Que permite Cambiar el absorbente Y reutilizar La cubierta Tú puedes encontrar Los absorbentes Por separado Y las cubiertas Te pueden servir Durante todo el día Los absorbentes Vienen de esta manera El largo Es un absorbente De bambú Flex Eso quiere decir Que es demasiado Suave Al tacto Con la piel De tu bebé Este es el que va a ir En contacto Con la piel De tu bebé Y lleva un refuerzo De microfibra Y surf Lo vas a adaptar Por medio del snap De esta manera Lo que vas a hacer Es doblar En forma de abrazo Y lo vas a colocar Sobre la microfibra Ya que la microfibra No debe ir En contacto Con la piel De tu bebé Por eso Es que se diseñó Con esta tela De bambú Súper suave Vas a prender El absorbente A la cubierta Y listo Ahora si Está listo Para colocarlo En esta ocasión Vamos a invitar A mi hermosa Nala Que es una bebé Prematura De aproximadamente Dos kilos Y medio Y lo que quiero que veas Es como se adapta Perfectamente A Nala Vamos a ajustar El tamaño En este caso Lo voy a poner En el botón De en medio En el snap De en medio Si De esta manera Ajusto perfectamente El tamaño De mi pañal Y lo colocamos En Nala Cuidando Que las telas De absorbentes Estén Bien bien estiraditas Listo Ya quedó colocado Nuestro pañal Para recién nacido Cuando son recién nacidos No es necesario Poner los dos absorbentes Se coloca en el pañal Solamente El absorbente De bambú Puesto que Cuando el bebé Hace más volumen De pipí Es cuando va creciendo Así es que Es suficiente El inserto De bambú Si Les voy a mostrar Cómo está Perfectamente Adaptado A sus piernitas De esta manera Mamichis Es como ustedes Van a colocar Los pañales Para evitar Tener escurrimientos O fugas Se los muestro Sentadito En la parte Del huequito Que dijimos Yo aquí a Nala Le dibujé Un ombligo Así es que Es para que ustedes Vieran cómo queda El resaque Obviamente Pues es un muñeco Entonces No es lo mismo Y quiero que lo vean Por la parte de atrás Totalmente Anatómico Y perfecta Adaptación Para nuestros bebés ¿Sí? Ok mamichis Pues eso es todo por hoy Yo me despido Soy su amiga Ale Guedea Los invito A suscribirse Aquí a mi canal Denle Like Manita arriba Compártelo Con sus amistades Y háganos saber Qué tema les interesa Adiós Un ombligo ¿Sí? ¿Sí? Ven Ombligo Un ombligo Gracias.